Sí que está activa la comunicación marquetera de Carondelet. A ver, quiero las máquinas funcionando las 24 horas. Como si esto fuera una reina de pocholos, ¿sabéis, no? Chiquipun, chiquipun, chiquipun. Este fin de semana, Lavinia Balbonesi, esposa del presidente Novoa, publicó en su cuenta de Instagram un video de Hombres que Resuelven, acompañado de clips del ministro Luque, de operativos policiales y, obviamente, Novoa. Y aunque no se hayan mostrado todos estos resultados favorables, ¿realmente lo están logrando? Vamos paso a paso, la estimulación de lluvias. Todo bien, dale, a ti, salitoria. Porque volvemos a nuestros antepasados y sus rituales de lluvia. A finales de abril, el ministro de Energía encargado, Roberto Luque, trajo a la mesa de posibilidades un programa de estimulación de lluvias que consiste en una técnica para precipitar la lluvia artificialmente. Y si bien el 4 de mayo se registraron fuertes lluvias en Cuenca, no hay certezas de si esto fue porque Dios miró y aceptó el holocausto o porque realmente la técnica esté funcionando. Pues no se han tomado la molestia explicarnos la metodología que usaron o, por lo menos, hablarnos con cifras. La captura del hijo de Alex Jr. y la incautación de 13 toneladas de droga es otra de las banderas que Balbonesi le alza a Novoa. Pero también es cierto que solo este fin de semana se conoció de un asalto a un bus interprovincial. Dos muertes violentas en Guayaquil, una en Manta y otra en San Lorenzo. Una escuela amenazada de extorsión en el marco del inicio de clases. Un repartidor de agua asesinado en Durán por no pagar vacuna y, en otros casos, el abuelito secuestrado que muere luego de que le corten un dedo. Pero la viña dale con qué. Un mangue de sueldad. Luego de esto, el presidente y el ministro de Transporte, Roberto Luque, entregaron el puente Delta que atraviesa el río Lelia en la vía Aloax en todo domingo. Y ya que andan en territorio, sería bueno que se peguen una vueltita por las vías destrozadas de la SUAE. En todo caso, fue Presidencia la que se encargó de replicar a la viña princesita y que también replicó el ministerio encargado de Luque. Así, Balbonesi se convirtió en la mayor marquetera de este gobierno. Pero pregúntenle, ¿de la empresa donde es accionista y qué taló manglar en Olón? Ahí sí, calladita. ¿Y tú? ¿Qué piensas de esto? Cuidado con decirme que quiero ser como la viña. Te estoy viendo. Soy Marcia Urbina y esto es La Defensa, donde defendemos la verdad con periodismo.